Impulsar la sensibilización y el voluntariado en la comunidad universitaria es lo que pretende la Cruz Roja junto con las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana y para ello han firmado un convenio de colaboración. Con este convenio lo que esperamos es abrir una puerta a la vertebración de relaciones entre la comunidad universitaria y la Cruz Roja. En este sentido creemos que pueden haber diferentes vías de participación. Tantas como sectores de actuación tiene la Cruz Roja, una organización no gubernamental con 150 años de experiencia a sus espaldas en actividades de socorro y emergencia, salud y medio ambiente y tareas de intervención social entre los colectivos más vulnerables. Se espera llegar a más de 200.000 personas de la comunidad universitaria, no solo estudiantes sino también profesorado y personal de administración y servicios para llevar adelante diferentes acciones. También compartimos valores, porque como sabeu, valores de la universidad, como la igualdad de género, la atención a los más mayores, los menús, la diversidad funcional, las políticas de igualdad efectiva de hombres y mujeres, son también valores que el sistema universitario público valenciano es considera un referente. Por lo tanto, tenemos muchas cosas a hacer juntos. El convenio tiene una validez inicial de tres años, prorrogable anualmente, e iniciará sus actividades a partir del mes de septiembre. Hay otra acción específica también con nuestra universidad que nos han comentado ahora, que es para la albufera, una red de voluntarios para cuidar el medio ambiente y analizar cómo está el entorno para preparar un gran proyecto de regerión de alguna parte. El coordinador de todas las actividades será el rector emérito de la Universidad Miguel Hernández del Che, Jesús Rodríguez.